El uso de la tribuna, la senadora Lucía Virginia Mesa Guzmán del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor del acuerdo. Muy buenas tardes, senadoras y senadores. Primero que nada yo quiero lamentar las descalificaciones de Acción Nacional hacia el trabajo que está desempeñando la Comisión de Justicia de este Senado de la República. Es lamentable que seamos nosotros mismos, en este caso ustedes, quienes descalifiquen el trabajo de las instituciones. Es muy lamentable. Y quiero decirle, senador Cepeda, que aquí no hay simulación, aquí estamos trabajando los senadores que realmente les interesan sacar adelante al país en este tema tan grave que tenemos de impunidad, porque no se vale de verdad que este índice tan alto de delitos que tenemos en México, precisamente por malos gobiernos como los de ustedes que nos dejaron en esta miseria de procuración de justicia, hoy vengan a decirnos que estamos haciendo las cosas al fast track, hoy vengan a decirnos que estamos mal, que estamos haciendo las cosas al vapor. Yo quiero decirle que no es así, que sí hay una urgencia efectivamente de sacar el nombramiento del fiscal, porque es la ciudadanía quien hoy está demandando precisamente que haya justicia pronta y expedita. Y yo lo invito de verdad, los que caminamos, los que recorrimos la campaña, muchos años que hemos estado en la lucha del lado de la izquierda, sabemos la necesidad de la gente. Todos los días en este país se mata, se roba, se extorsiona, se violentan los derechos humanos y no hay quien vele por los ciudadanos. Es por eso que hoy tenemos esa urgencia, senador. Aquí no hay simulación ni tampoco hay fiscal carnal, hay un fiscal que se va a nombrar con esta lista que se eligió, donde usted precisamente formó parte y usted estuvo en todas las comparecencias. Tal vez no hubo ese ejercicio de intercambiar opiniones, coincido con usted de que los tiempos a lo mejor no nos dieron. Sin embargo, en este acuerdo, en esta lista de 10 que vamos a enviar al Ejecutivo Federal, estamos convencidos que el presidente de la República, comprometido en esta parte, mandará los mejores perfiles, sin que haya ese fiscal carnal, como ustedes lo han mencionado. La urgencia que tenemos en este país de verdad es grave y por eso estamos pidiéndoles el voto a favor de este acuerdo, para que nosotros podamos a la brevedad posible empezar a trabajar en el tema de la Procuración de Justicia. Hay mucha gente que está impune, empezando por los políticos corruptos de los partidos que nos han antecedido en el poder. Y queremos que este fiscal efectivamente empiece a abrir esas carpetas de corrupciones y que vaya en contra de todos los políticos corruptos que ha habido en este país, de toda la gente que ha cometido esos ilícitos y sobre todo ahora que el presidente ha estado de manera decidida y firme a combatir el huachicol. Ahí está y necesitamos ese fiscal para que empiece a abrir todas esas carpetas de investigaciones. Muchísimas gracias. Gracias.